Como un fracaso define arena los siete años de la gestión de la izquierda en el Ejecutivo. En los últimos dos gobiernos se han registrado 30.738 homicidios, periodo en el que también se dio la tregua entre pandillas. El tricolor recuerda que parte de las medidas extraordinarias fueron propuestas por ellos. El desacierto principal ha sido precisamente no enfrentar la situación, no aceptar la situación real y tener disparos discursivos totalmente fuera de realidad. El crecimiento económico, la inversión y la administración de los fondos públicos también está en tela de juicio. De los 402 mil empleos necesarios, solamente se crearon 115 mil en siete años. No hay empleo, no hay crecimiento, no hay inversión. Entonces, eso le trae desesperanza a los jóvenes que ya son parte de las personas económicamente activas. Se han aprobado 22 nuevos impuestos, incrementando los ingresos en mil millones en las arcas del Estado. Pero Arena asegura que no se ven mejoras. A pesar de todo, dicen estar abiertos a un diálogo franco. Nosotros lo que hemos dicho claramente al gobierno es que necesitamos un pacto fiscal en El Salvador. A juicio de la oposición, las condiciones de vida de las familias también han empeorado y el deterioro de la economía de las mismas. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Gracias.